Mire, pero punto y aparte, vamos con mi compañero Víctor Ordóñez, porque justo nos tiene una situación que hoy, sabe, hay que ponerle atención. Así que me voy hasta Ampliación Reforma con una alcantarilla que no tiene tapa. Vea usted precisamente lo que está pasando allá. Mi querido Víctor, estás en Ampliación Reforma y ojalá tú no vayas a moverte tantito, porque una vez también te caes en esas alcantarillas que parece que se las... Bueno, iba a decir una palabrota, pero mejor no. Mejor dinos qué es lo que está ahí en esa parte. Hola, ¿qué tal, Elisud? Muy buenas tardes. En efecto, nosotros nos encontramos en Prolongación Reforma entre la 41 y la 43 Norte, porque como ya lo comenta, se trata de dos registros, los cuales se quedaron sin tapa. Como sabemos, esta problemática a lo largo de las últimas semanas es constante. Lamentablemente, los amantes de lo ajeno, bueno, pues optan por robarse las tapaderas y después comercializarlas en las conocidas tiendas de chatarra. Bueno, aquí lo podemos apreciar y los vecinos, como medida de prevención para evitar accidentes, que algún peatón vaya a caer, sobre todo si va distraído o en horarios nocturnos cayera, bueno, pues colocar algunos artefactos, en este caso madera. Pero metros más adelante, ahorita le voy a pedir a mi compañero Roberto Reyes que hagamos este recorrido. En este punto son dos registros, los cuales no tienen las tapaderas correspondientes. Y en este segundo, como lo pueden empezar a apreciar, los vecinos que optaron, pues poner mejor un mueble, un mueble en desuso, el cual dijeron, pues ya no nos sirve y creo que allá es funcional para evitar algún tipo de accidente mayor, algún tipo de incidente que exponga a los transeúntes. Pero lamentablemente también este mismo mueble, bueno, pues ha sido llenado ya de basura, al igual que estos registros, los cuales, pues lamentablemente, aparte de que generan mal aspecto, pero también están creando un foco de infección por toda la basura que se está acumulando. Sin duda, pues hacemos el exhorto a las autoridades correspondientes para que llevan a cabo la reposición de estas tapaderas. Y pues ojalá que también haya mayores operativos de vigilancia para inhibir el robo de las tapaderas, que justamente, bueno, como sabemos, los amantes del aujeno aprovechan altas horas de la noche para acometer y llevarse estos registros. Y bueno, pues los afectados al final del día son los transeúntes. Y también, pues mucho cuidado, si ustedes van a transitar por esta zona, se los recuerdo, es prolongación reforma entre 41 y 43 norte. No vaya con el celular, mejor preste mucha atención para evitar que caiga en algunos de estos registros sin tapa, porque pues a veces la altura es bastante. Y ya sabes, los accidentes a veces están a la orden del día. Sí, chulada, mira ahí la iniciativa de los vecinos. Los vecinos dijeron, oye, no jugamos el mueble, ¿qué le hacemos? Pues literalmente avientan a alguna alcantarilla. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Aprovechando que estaba abierta, dice, pues matamos, ahora sí que matamos una alcantarilla con un mueble, ¿no? Lo tapas y nos deshacemos del... No, es que me acabas de decir. Ahora sí que le arrimaron el mueble, ¿no? Este, literal, tapas la alcantarilla y nos deshacemos de la chatarra, ¿no? Exacto, exacto, mataron un pájaro de dos tiros. No, en este caso fue... Mataron dos alcantarillas con un mueble, mi querido. Mi querido Vic, ¿no? Chulada, pues te digo. Exacto. Exacto, mi querido Lizut. ¿Qué hacemos con el mueble? El ingenio de los poblanos. Avientan la alcantarilla como quiera, vamos a decir, que la estamos tapando, ¿no? Pero ya hablando en serio, tiene razón, Víctor. Mira, cometemos el error muchas veces que vamos en la calle así, ¿no? Viendo el teléfono y no vas viendo dónde vas pisando. ¡Ojo! Porque es una tras otra. Ya no se va a usted a ir a la alcantarilla, pero que se va a dar un santo catorrazo con el mueble. Eso sí, así que tenga usted mucho cuidado. Y oye, tiene razón en tu comentario. Esto está ocurriendo no solamente ahí en Ampliación Reforma, en varios puntos de Puebla Capital y también de la zona metropolitana. Se están robando las alcantarillas porque es metal y las venden como chatarra. Esas, no sé si pudiste lograr identificar a quién pertenecen. ¿A CFE? ¿A Agua de Puebla? O, pues no sé a quién. Mejor tú dime. Lo que pudimos observar es que sí se tratarían de registros de la Comisión Federal de Electricidad. Pensábamos que se trataba de una telefonía de una compañía de teléfonos, pero no, los registros de la compañía de teléfonos son distintos. Entonces, sí me atrevería a decir que son de Comisión Federal de Electricidad porque tampoco son de Agua de Puebla, tampoco son pertenecientes a esa empresa. Entonces, como también ya lo comentas, en diversos puntos se está repitiendo o se están cometiendo estos ilícitos al final del día, estos delitos de que optan por llevarse las tapaderas y lo comercializan en los conocidos puestos de chatarra. Por 200 pesos, no creas que le pasan a dar más, ¿eh? Así que, pues, oigan, señores ladrones, pues ya que andan en esas, pues también llévense el mueble, ¿no? Para que, pues, a ver si también se lo logra vender porque, este, pues, afea. Digo, está haciendo una chamba ahí el mueble. Este, pero aguas, mi querido Vic, porque en una de esas también te vayan a pasar a afectar, este... Oye, aquí, sin que nadie nos vea, sin que nadie nos escuche, no te vayan a arrimar el mueble, mejor vente, ¿no? A lo mejor cállate para acá. Claro que sí seguimos pendientes atendiendo los reportes ciudadanos. Gracias, cuídate mucho, mi querido Vic, sí, pues, imagínese, pues, en eso, a mi querido Vic, también le van arrimando el mueble, pues, te pasó, ¿no? O sea, está bien que es viernes, pero, pues, oiga, ¿no?